¿Qué onda banda de Army2Game? El día de hoy venimos con un nuevo video El Game Pass de 10 pesos ha desaparecido, así es, el Game Pass último de 10 pesos Si es que tú no lo llegaste a hacer, que anteriormente era de un mes Y el último mes, los últimos dos meses lo sacaron a 15 días Ya ha desaparecido, esto por varios motivos tal vez Realmente no hay un comunicado oficial, una de las nuevas es por los nuevos juegos que están saliendo Y pues claramente lo que queda es que compres la suscripción de forma completa Para poder aprovechar estos juegos, como Starfield que es uno de ellos Sin embargo no sabemos realmente si el Game Pass último de 10 pesos Ya sea de 15 días o de un mes va a regresar o se va a mantener fuera Esperemos el que regrese, realmente creemos que este es un movimiento de Xbox Por el tema del nuevo juego de Starfield Ya que es uno de los juegos más aclamados, más pesados, que es exclusivo para Xbox Entonces puede ser este realmente el motivo Sin embargo todavía no, vuelvo a repetir, no hay un comunicado oficial como tal Pero antes te recuerdo que si quieres aumentar tus ventas en tu sala de videojuegos Quieres empezar a vender pagos de servicios o recargas electrónicas Lo puedes hacer con MT Center El link te lo dejo aquí abajito en la descripción O en el comentario fijado Le picas un link, inscribes tus datos Y con eso el día de mañana se estará comunicando O hoy mismo se estará comunicando un asesor contigo Para que empieces a vender pagos de servicios y recargas electrónicas Para todas las líneas telefónicas Pero bueno, continuando Otras opciones que podemos tener Para tener el Game Pass Ultimate a un costo más bajo Bueno, tenemos la página de Neva Y es una página completamente confiable No hay ningún problema, sobre todo en el tema de las suscripciones Ya que si te están vendiendo El código una vez que lo canjean no lo pueden cancelar Es muy diferente a cuando compras un juego por estas páginas Y el vendedor por no estar confiable Te da el juego, lo tienes en tu cuenta Y de repente pone cancelar compra O que quiere que le regresen el dinero y quiere devolver el juego Entonces cuando ves el juego ya no lo tienes en tu cuenta Entonces eso es porque es un juego Pero cuando son códigos como Game Pass Ultimate Esto ya no puede ser Si tú ya activaste la suscripción con el código que te dieron Y ellos le ponen cancelar No se te va a cancelar porque ya lo activaste Entonces es una gran ventaja de comprar en esas páginas Cuentas directamente de Game Pass o Game Pass Ultimate Y te sale muy económico Y pues no te lo pueden quitar Aparte que si el código ya está usado o está mal Lo puedes reportar con el mismo Neva en la página Y créeme que te lo resuelven de volada Ya me pasó a mí y me resolvió Me devolvieron la lana pero al putazo Entonces me sorprendió bastante la función de Neva Ahora una segunda opción que tenemos Es este de fusionar lo que es el Game Pass Que recuerden que ya va a cambiar de nombre O ya cambió de nombre realmente O perdón El Gol No Game Pass Me equivoqué El Gol Ya cambió de nombre Entonces tú puedes comprar un año de Gol Que te llega a costar incluso en la página de Neva Te puede llegar a costar en 800 pesos Hay otras páginas que de repente hay promociones Lo puedes comprar en 750, 700 pesos Y una vez que lo compraste y lo activaste en tu cuenta Puedes comprar ya tu cuenta de Game Pass Ultimate Y de 249 pesos ¿Qué va a pasar? Que los 12 meses de Gol Se van a fusionar con el mes de Game Pass Ultimate Y eso va a hacer que se convierta en 13 meses de Game Pass Ultimate Es una función que muchos usamos Para que nos salgan mucho más económicos El Game Pass Ultimate Ahora, esto lo puedes hacer comprando una tarjeta de Gol Del año que venden en el LOXO Te va a salir más caro claramente Porque vas a pagar 1000 más 1200 Más 249 te va a salir un total de 1249 Pero si lo compras los códigos en Neva En alguna otra página Pues te va a salir mucho más económico Otra función es que hay mucha gente en redes Hay mucha gente y muchos grupos Que te están vendiendo los supuestos Que te están vendiendo cuentas De 3 meses en 300 pesos 350 pesos En 250 pesos La de un mes, la de dos meses Ellos hacen exactamente la misma función Lo que hacen es ahorrarte esas fusiones Porque sí es cierto que en Neva Existen Game Pass Ultimate De 3 meses en 140 pesos En 150, en 200 pesos En 300 pesos Va variando completamente por el tema de la demanda Pero si tú no quieres comprar en Neva Descargarte el código Porque eso es para cuentas nuevas Crear una cuenta nueva Meterla, registrar y hacer todo este pancho Pues lo puedes comprar con esas personas que lo venden El problema es que no todas son personas serias Y no sabes si te están robando o no te están robando la lana Sin embargo, lo que más te recomiendo Es si ve a Neva Y hay muchos códigos de Game Pass Ultimate Muy económicos Nada más checa que sea global Y que se pueda activar en México Recuerda que esto únicamente se tiene que activar Directamente desde la página de Xbox O desde la página de Microsoft No lo vayas a activar desde la Xbox Porque no te va a decir que no se puede Porque el código es específicamente para la página Entonces, esto es algo que te recomiendo Puedes pagar con PayPal Puedes pagar con tarjeta de crédito Incluso la ventaja de Neva es que puedes pagar Me parece que desde el Oxxo Entonces, si eres menor de edad Que no tiene ningún tipo de cuenta bancaria Pues lo puedes hacer directamente desde el Oxxo Y te sigue saliendo muy económico A ver, una cuenta de Game Pass de 3 meses Por 200, 250 pesos Pues realmente es muy barato Así que aprovecha la función Es muy fácil de hacerlo Y en el caso que tengas complicaciones Déjamelo escribirme en los comentarios Y tal vez más adelante te hago un video de muestra Cómo es que lo puedo hacer directamente Si quieres que lo haga, deja tu like Y escribe abajito en los comentarios Recuerda que cualquier duda Cualquier pregunta En específico Que quede una explicación mayor Yo estoy en Twitch todos los días A partir de las 10 de la noche Los links te los dejo aquí abajito En la descripción Y más Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima banda Bye Bye